masaje cardíaco abierto todo lo que debes saber el masaje cardíaco abierto es una técnica de reanimación que se realiza cuando el corazón ha entrado en parada y el paciente está en peligro de muerte. El masaje cardíaco abierto es una técnica de reanimación reservada para situaciones de emergencia donde el tórax queda expuesto. Por este motivo también se denomina masaje cardíaco directo. Solo se practica cuando el corazón ha entrado en parada y no hay otra alterativa para la reanimación. En este tipo de situaciones de urgencia la vida del paciente está en peligro. Si se ha producido un traumatismo perforante con unas palas se localizará el corazón para acceder a él. Por el contrario si hay herida penetrante pero no permite acceder por completo al corazón es necesario realizar una toracostomía de urgencia. La toracostomía es una técnica médica de acceso al contenido de la cavidad torácica. Para ello se realiza una incisión aprovechando los espacios intercostales. Generalmente la toracostomía se realiza en la parte más lateral de uno de los dos semitórax y es un corte pequeño. Esto se debe a que se suele practicar con el objetivo de drenar el contenido de la cavidad pleural bien sea líquido como es el caso de un derrame pleural o aire en los neumotórax. Sin embargo cuando se practica una toracostomía con el objetivo de realizar un masaje cardíaco abierto las dimensiones de la incisión tienen que ser más grandes. Además se opta por una localización más medial respecto al esternón. Esto facilita el acceso al corazón. Hay que tener cuidado y no romper ninguna costilla a la hora de levantar la parrilla costal. Si una de las costillas se fractura puede perforar los órganos alojados en el mediastino. Hay que tener especial cuidado con los pulmones para evitar un síndrome de distrés respiratorio. ¿Cómo se realiza el masaje cardíaco interno? En primer lugar hay que estabilizar al paciente en un plano horizontal. A continuación se debe desinfectar con cuidado la zona donde se va a practicar la toracostomía. Normalmente se omite este paso dado que en la gran mayoría de los casos donde se realiza el masaje cardíaco interno el tórax ya está abierto por lo que no es necesario hacer ninguna incisión más. El siguiente paso es estabilizar la parrilla costal con unas palas, es decir, se levantan las costillas que interfieran para acceder al corazón. Acto seguido, hay que asegurarse de que el taponamiento cardíaco sea resuelto y se procede a realizar el masaje cardíaco interno con las dos manos lo antes posible. Es importante que el masaje sea bimanual dado que diversos estudios han demostrado que mejora la tasa de supervivencia. Esta técnica es la que genera el mejor gasto cardíaco posible y reduce el número de complicaciones. Entre ellas, la perforación cardíaca por presionar con una mano solamente. ¿Cuáles son las indicaciones del masaje cardíaco interno? La principal indicación es la parada cardíaca por traumatismo perforante. Esta técnica solo puede ser realizada por personal médico experto puesto que el riesgo de infección y complicaciones es alto. Hay que recordar que se trata de manipular el corazón con todo el tórax al descubierto, por lo que hay que extremar las medidas antisépticas y controlar la hemorragia que se está produciendo. Además, hay que valorar realizar el masaje cuando existe hipotensión con una presión sistólica por debajo de los 70 mmHg que no responde a la inyección de volumen. Este es un signo precoz de taponamiento en el que el corazón está dejando de funcionar correctamente. Siempre hay que realizar el masaje cardíaco interno como último recurso. Es decir, primero hay que realizar técnicas de reanimación menos agresivas, como la reanimación cardiopulmonar convencional, la administración de fármacos inotrópicos, adrenalina, para activar el sistema nervioso simpático, etc. La práctica de toracostomía mínimamente invasiva es una controversia entre la comunidad médica. Algunos facultativos son partidarios de aprovechar una herida perforante para acceder al corazón. Mientras que otros son más conservadores y consideran que el masaje cardíaco interno debe reservarse para traumatismos abiertos que expongan por completo el contenido de la cavidad torácica. A pesar de todo, en este tipo de situaciones el paciente está en un estado crítico. Por lo que la supervivencia no es la ideal dado que es muy difícil estabilizar traumatismos tan complejos. A pesar de todo, las estadísticas muestran mejores resultados que hace unos años gracias al inicio precoz de la reanimación. Gracias por ver el video.